La recomendación para ver una buena obra mexicana, sí, de corte gay, pero no por eso queda exclusivamente nada más para público gay. Hay que verla para todos públicos. Estúpida historia de amor en Winnipeg, de Carlos Talancón. En el Teatro Elénico estará hasta el día 16 de diciembre. La estupidez de enamorarse, que creo que es necesaria, es vitalmente necesaria. Y entonces la obra es de alguna manera un homenaje con todo lo estúpido que uno puede ser cuando se está enamorado, pero lo necesario que es. Es algo que es necesario vivir. La obra es buenísima, divertida, interesante, erótica, sorpresiva. La historia de Juan, un alocado joven que quiere una aventura de irse a vivir muy lejos, a un lugar invernal, con su compañero, Irving. Las propuestas de que a veces andamos con alguien que no sabe ni coger, pero ahí estamos. Estúpida historia de amor. ¿Qué tan estúpidos somos cuando nos enamoramos? ¿Hasta dónde llegamos? Irving, representado a la perfección, un treintañero soñador y adorable. Es necesario darnos la oportunidad de conocer al otro, más allá de cuánto le mide esto, qué tan musculoso es, qué tanto dinero tiene. Desde luego son factores importantes, pero siempre va a haber alguien con más, ¿no? Siempre va a haber alguien con más centímetros, alguien con más dinero. Entonces, siento que estas aplicaciones y este modo de vida dificultan o han hecho que... Hemos perdido la capacidad de profundizar y de enamorarnos realmente. Quien nos cuenta la historia es Juan Martín Saracho, que está adorable, un descarado, un joven que quiere probar una relación, otra relación y que vive el momento intensamente. Con un treintañero, Irving, José Ramón Verganza. Los dos actores están adorables. Para llenarlos de besos mientras disfrutas de esta comedia que aparentemente es un dramón. Sí, nuestras vidas son un drama, pero hay que verlo a través del ángulo de la comedia y aprendernos a reír de nuestras situaciones. Entonces, está la madre, Milet Gómez, la madre, un personaje que no tiene nombre tradicional, conservadora, que escucha al hijo, que trata de sobrellevar las cosas, aunque en el fondo es homofóbica. Mi intención no es contarte la obra, sino entusiasmarte a que vayas los martes al teatro helénico. Ahí, en el lobby, hay una banca de parque, está Winnipeg, para que te tomes la fotografía con quien más quieras y que te acompañe a la obra, ya sea tu pareja, tu amor imposible, tu chichifo, tu madre, tus hermanos, tus amigos y quizá las comadres que tanto te odien. Estúpida historia de amor. Aquí tenemos las opiniones de su autor. Cuando estaba con, tenía una relación con él, hubo un tiempo en el que yo me fui a Barcelona a hacer una maestría, esta maestría de una maestría en creación literaria, ahí es donde se empezó a gestar la obra. Después, Sergio se fue a, o sea, muy melodramática de nuestra historia, Sergio se fue a Barcelona, coincidimos un momento, fue uno de los momentos más bellos de mi vida. Y después yo quería entrar al doctorado y ya no pude, por X o Y, no, algo pasó, ¿no? Que no me aprobaron una beca, me tuve que regresar y él se quedó allá haciendo una maestría. Entonces fue un cruce, pues muy triste, ¿no? Pero bueno, ese momento, o sea, esos meses también, ese cruce le dio una cierta tensión que hizo que fueron momentos muy, muy bellos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hubo algo trágico, ¿no? De hecho, esta separación porque supuestamente no se íbamos a alcanzar, íbamos a vivir allá. Y bueno, eso es muy similar a lo que pasa acá, no igual, pero similar. Entonces de ahí es que se empieza a gestar la obra, ¿no? De este hecho, ¿no? ¿Cuántos no hemos sacrificado todo por irnos a vivir una historia de amor? Y después, la estúpida realidad. Porque somos unos estúpidos al enamorarnos. El desencanto. Y después, la separación. ¿Cuántas veces nos hemos separado de alguien y ya no sabemos ni dónde está, ni qué fue de él, y quizá esté muerto? Las malas decisiones o las buenas decisiones en una relación. Nuestros corazones rotos. La estúpida historia de amor es una obra moderna, mexicana, de la época actual. Ya no nos cuentan de esas represiones del pasado, en el que vivíamos con el miedo, con la persecución de que la homosexualidad era un pecado. Ahora no, a través de toda la historia gay que se recorrió y que se llegó a esta liberación. Ahí están, los personajes de la actualidad. ¿A dónde se enfrentan? ¿A dónde van a parar? ¿Qué les depara el destino? En verdad somos unos estúpidos cuando nos enamoramos. Estúpida historia de amor. Y el suéter de Irving, que porta estupendamente José Ramón Berganza. Esperamos que pronto lo rifen. Así que, ¿dónde compramos el boleto? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.